Aquí luchan Nadie rega en este equipo Donde todos tengan desmigas Ya se siente la alegría Y es que ya se siente la alegría Y lo dice ita, lo dicen por allá Dardeño tranquilo, cojidita Yo lo digo, Dardeño es aquí Vamos a Dardeño, Dardeño es aquí ¿Dónde estamos los aguiluchos? Los aguiluchos Dardeño es aquí ¿Cómo que la habitura no me va a mandir? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!